Si alguna vez No importa si no venís conmigo Este viaje es mejor hacerlo solo Yo te voy a recordar todos los días Porque un amor así nunca se olvida Te seguiría por todas partes y volvería a la ciudad Si me das otra oportunidad De volver a empezar Mejor que antes Quiero darte cada uno de mis instantes Nunca más voy a mentir de nuevo Porque no voy a olvidarte nunca más Y volvería por todas partes para encontrarte y preguntarte Si me das otra oportunidad Va a ser mejor Que te empiezo a olvidar Porque queda mucho tiempo por delante Algo va a quedar adentro tuyo siempre Algo que yo deje alguna vez Porque no voy a olvidarte nunca más Porque yo no te voy a olvidar купindo Que te empiezo a olvidar No te voy a olvidar Se voy a olvidar No te voy a olvidar No te voy a olvidar Indi votre corazón No te va a olvidar No te va a olvidar ¡Gracias!